Es la primera telenovela que se presentará de manera simultánea en México y Estados Unidos. Diseñando tu amor arrancará transmisiones el próximo lunes 26 de abril. No está en ningún momento que tenga escenas fuertes y que tengas que taparle los ojos allá al niño, así de esconderlo, no para nada. Eso nos va a recordar esas historias que se hacían antes.